Bueno, después de su visita al foro, Lola Cortés confesó por qué decidió presentar a su adorable nieto Valentino por primera vez ante las cámaras de televisión, solo aquí, de primera mano. No era planeado, la verdad es que no teníamos planeado que saliera, pero fue como, ya, les toca, les toca, entonces ya, la verdad es que no hubo como con quién dejarlo, y entonces yo lo mantuve, pero a la hora que aplaudieron y se voltó a aplaudir, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está aplaudiendo? Y me dio mucho gusto que en este aniversario, aquí en el programa de Gustavo Adolfo, con nuestra Moni Noguera, o sea, pudiera yo, pues, presentar de alguna manera, pudiéramos presentar a Valentino. Que este niño siguiera los mismos pares de la abuela, de la mamá. No, y del papá, su papá es un gran músico y un gran cantante, está ahorita con el grupo The Love, él es además mi director musical. Lo que esperamos es que cumpla sus sueños, cualquiera que éste sea. Pero si fuera algo relacionado con lo artístico, ¿no lo hurtaría? Pues no, 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 esto se hereda. Oye, el bebé, Valentina, divino, divino, unos hojazos y aparte el chavito, muy agradable. Qué lindo, mira, ¿sabes qué? Como, justamente como creció la nena de Lola. Narina. Narina, exactamente, en cámara, en foros de televisión, en puestos en escena, en teatro, así va a ser él. Y qué linda se ve Lola, ¿eh? Qué joven la abuela. Lola está muy guapa. Muy guapa. Darina está muy guapa. Y es que cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo que pasa es que las conozco desde que nacen, entonces ya embarazadas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya está rápido el cantante timbre. Alguien está envejeciendo. Oye, fue la sensación ayer en el foro, Valentino, le mandamos un beso a Lola, que ya es una abuela muy contenta y aquí nos lo vemos también. Sí, preciosa. En el foro. Todos los hijos de su wifi, porque Claudia Álvarez, miren nada más qué bonito, presume su pancita de embarazada. Ya ven que acabamos, acaba de dar la noticia. Que ella, Billy Rockstar, pues ya tienen 17 semanas, perdón, de embarazo y bueno, ella ya está presumiendo los cambios en su cuerpo, está muy contenta y bueno, aún no han dado como mucha, no han dado como mucha, mucho detalle, mucha información. Yo creo que van a vender para una revista todos los detalles a grosso modo. Yo no lo creo, te voy a decir por qué. Porque de entrada no les hace falta lana. No, no. No les hace falta lana. O sea, yo creo que lo van a dar en un canal de YouTube o lo van a dar en alguna red social o a lo mejor si lo venden para alguna publicación y dan ese dinero. O sea, porque Billy es un importante y prominente empresario. Y ahorita está con la nueva producción de Rubí, de ese nuevo proyecto. Está trabajando mucho, pero bueno, Claudia está más que feliz porque lo estaban en los mismos cargos. Él es el primo de Milo Azcárraga, para que le vayas a mirar. Ah, mira, pues nada más. Él es el primo de Milo Azcárraga. Entonces, este... Ah, ya no hicieron el sexo. Pero vamos a ver ahorita en un momento más para que se enteren ustedes aquí de primera mano. Yo creo que es niño. Yo le voy a que es niña. Porque la pancita, es que bueno, mi mamá dice que las niñas se sacan la panza más rápido y Claudia ya está con pancita. Y a mí se me hace que es niña. Pero vamos a ver. A mí se me hace... A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Es niño. Yo creo que es niña. Yo creo que es niño. Es niño, pues es azul la cosa. Todavía no se sabe. A ver, inventa dos. A ver, a ver. Una. Ay, qué padre. A ver. A ver. No, es que hay azules y rosos globos ahí. Ajá. A ver, órale. Venga, que que yo les dije. Y a ver, pues es que a lo mejor sí es cierto la teoría de que las niñas te sacan más panza que los niños. No sé. Mira, qué felicidad. No, pues enhorabuena para ellos. Que venga sanito. Eso definitivamente es lo más importante. Es lo único que importa. El sexo. El sexo es lo de menos. Oye, yo me acuerdo las jaladas que hacían antes que ponían una cadenita de oro encima de la panza. Entonces, si se movía de manera circular, era no sé qué. Y se movía de la otra cosa, era no sé. Háganme el favor, las tonterías. Y no, ¿qué tal va a llover? Clávate un cuchillo. Zang. Así es, así es. Así es más tonterías hacemos, mona. Te voy a hacer un gran pan. De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!